A ver, Paco, cuéntanos, ¿qué ha pasado con este cártel? Pues realmente la polémica nos ha pillado a nosotros también por sorpresa, ¿no? Desde aquí, desde el ayuntamiento, lo único que se pretendía era dar una mayor visibilidad a otros colectivos, como podían ser la infancia y los animales. Parece ser que el 25 de noviembre es un día exclusivo de la violencia contra la mujer. Es curioso que celebrarais ese tipo de actos siempre contra la violencia contra las mujeres y justo el día que es contra la violencia contra la mujer, ese día, justamente, decidáis abrirlo a otro tipo de violencias. A mí me parece muy sospechoso, Paco. Bueno, es que, te repito, Risto, yo no puedo... Si la opinión de cada uno es la de cada uno y aquí es la que es... Es, no diré grave, pero sí sospechoso, no conocerse la fecha, que seguro que el PP la conoce, porque está incluida una fecha declarada por la ONU, Naciones Unidas, está incluida en el pacto de Estado que el Partido Popular firmó con el Partido Socialista contra la violencia machista. Pero yo entiendo que al cogobernar con Vox... Vosotros tenéis vuestra opinión que es totalmente respetable... ¡Madre mía! ...faltaría más... Es nuestra opinión, tú lo has dicho, es nuestra opinión. Opinamos que nos estás intentando colar la ideología de Vox. Y no lo vamos a permitir. No, 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 no. Pero muchas gracias, Paco. Un abrazo. Podría ser gracioso si no estuviésemos hablando de que detrás hay miles de mujeres y niñas asesinadas, violadas, maltratadas y mutiladas en todo el mundo, simplemente por el hecho de ser mujer. La violencia machista existe, y también quienes la niegan y quienes les amparan. Ahora más que nunca, ni un paso atrás.